Aníbal, qué difícil noche tiene el auditor Benito Juárez, ¿te juntaron los rivales esta noche? Sí, fue una noche muy difícil, ese clan son muy buenos luchadores, a mí me gusta enfrentarme con los mejores de la baraja luchística, no le rehuyo a ningún reto, pero la gente vio cómo estuvo, al final de cuentas Máscara año 2000 vino a completar el cuadro y vean cómo me dejó, pero esto no se queda así, próximo 16 de septiembre aquí en Cotitlán, fiesta mexicana, Máscara contra Cabellera, Aníbal Junior contra Máscara año 2000 Junior. Eres el rival de vencer aquí en esta zona, porque la vez pasada el Dr. Wagner te retó por esa Máscara, ahora viene Máscara año 2000 y te reta por esa Máscara. Sí, 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 pues es mi casa Cotitlán, entonces todos quieren este gran público y yo no tengo empeño ni me da miedo, los rivales grandes son para enfrentarlos y si se puede vencerlos, yo estoy preparado, estoy preparado para esto y para mucho más. Es una lucha muy importante en tu carrera porque tiene historia. Sí, el pueblo no puedo olvidar cuando Chucho Reyes le quitó la Máscara a mi padre el 13 de diciembre del 91 en la Arena México. No he podido retarlo, no he podido enfrentarlo en un duelo tan como de Máscara o de Cabellera hasta después de 25, 28 años, no sé cuántos años, 28, pero no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. 16 de septiembre, fiesta mexicana, Máscara año 2000 contra Aníbal, Aníbal Junior. No falten. No lo he podido. Gracias por ver el video.